¿Qué tal? Mi nombre es SirDraven y, bueno, pues en realidad no es mi nombre, es mi Gamertag, pero pues eso no importa, ¿no? Lo importante es la razón por la que estoy aquí y eso es dar unos tips sobre qué hacer y sobre todo en qué orden una vez que comiencen a jugar Batman Origins. A aquellos que ya lo hayan jugado les parecerán consejos simples, pero no negarán que perdieron un poco de tiempo al principio haciendo cosas que se facilitaron una vez que avanzaron en el juego y de eso se trata este video, de ahorrarles las molestias. Por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer desde el principio sin que sea un requisito indispensable es desplazarse de una misión a otra o recorrer el interior de algunas instalaciones con la visión de detectiva activada. Notarán que casi todos los objetos con los que pueden interactuar resaltan en color anaranjado. Algunos son interruptores, otros son simples marcas en las paredes que desbloquean arte conceptual y mucha de esa basurita que a los desarrolladores les encanta incluir en sus juegos. Pero la mayoría son objetos coleccionables que a diferencia de otros juegos no son solo decorativos, sino también desbloquean habilidades de Batman. Si no puedes recolectar estos objetos porque algo te lo impide y eso es básico, es normal en juegos de este género, recuerda dónde se encuentran y una vez que tengas la habilidad que creas que te va a ayudar a obtenerlos, pues regresa por ellos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo aquellos que somos obsesivos con los objetos coleccionables, pues por mucho que te aferres o trates de resolver un acertijo a tu manera, no es hasta que avanzas en el juego y obtienes la última arma, que es la Sticky Grenade, que puedes recolectar todo en el juego. Otra de las cosas que puedes pasar por alto y que también tienen restricciones de acuerdo a los accesorios y habilidades que tengas, son las torres de comunicaciones. ¿Cuáles son estas? Son, pues bueno, obviamente están resaltadas en el mapa con una figurita de torre en color rojo. La importancia de estas radica en que cada una desbloquea un punto de viaje rápido entre zonas previamente visitadas, y no es que sea un suplicio desplazarse planeando de un punto a otro, pero llega un momento en que hay que cumplir objetivos contrarreloj, que son los más fastidiosos, o que de plano, pues también es válido que no quieras hacerlo. Por lo que elegir un punto de desplazamiento y llegar ahí en segundos es mejor que estar corriendo por azoteas o estarse colgando por cornices. Así que no te mortificas por tener todo desde un principio, mejor avanza en la historia y si quieres termínala, pues una vez que lo hagas podrás recorrer la ciudad a placer o elegir la opción de New Game Plus, que se desbloquea una vez que terminas el juego por primera vez, y en la que puedes conservar todos los objetos conseguidos al igual que tus habilidades. Pero no lo recomiendo mucho porque los enemigos se vuelven más difíciles y los malditos francotiradores que en tu primer recorrido están como por la segunda mitad del juego, aquí aparecen desde un principio y no dejan explorar a gusto. Pero en fin, ustedes sabrán si corren el riesgo o sacan todo desde un primer recorrido. Suerte y pues, bye. Gracias. 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 Gracias.